El chiflito de las mujeres Y el chiflito de los hombres Eso mi primo El número uno de las redes sociales en Youtube Música de sax y acordeón con ustedes el DJ Alfonsín Música de intro Música de sax y acordeón con ustedes el DJ Alfonsín Música de sax y acordeón con ustedes el DJ Alfonsín Y el dolor fina, aunque se sepa Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Llegas de todo, si no la muerta No quiero volver con el camino, no quiero decir Si no te vas a permitir tener razones Por eso, pero no quiero que me llores Y el Santillén de Allende, se zapatea Macizo A usted el invito de Los Canipos ¡Zapatea a mi primo! El Gori, y el Bajo Sexto Jairo Medina Aranda, el Chato ¡Qué tal Rosa! Bajo el escritor, Juan Manuel López del Cuero ¡Qué suena el saxito! ¡Adiós, a dios, a dios, a dios! ¡Vanquillo y Leonardo Aranda Salo! ¡Sean ustedes bienvenidos! ¡Y sigamos! ¡Adiós, a dios, a dios, a dios! ¡Se la sabemos saber! ¡Adiós, a dios! ¡Vamos, a dios, a dios! ¡Ya me vuelve, mi amor! ¡Se lo presentamos en esa noche! ¡Ay, compañías! ¡Como va a la camioneta, dos, tres, dos! ¡Y arriba de mujeres! ¡Que dice agua! ¡Que dice agua! ¡Cuando a la camioneta ¡Suscríbete! 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 Y mi dolor es tu piel y yo creo Para que intentarlo si ya no sabes No te importa, te ha gustado, te pido el pecho Todos cierran los ojos y hacen tanta flor El que a tu lado es una bendición Vamos a intentarlo, hoy me preguntó Este es color, reflejé tu corazón Tenía que recuperar el poder rojo Y volví a sentir toda esta pasión No pongas frente a esos nueve de mi amor Y vos, bueno, bueno, sí, mi vida Y si, tú, 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 tú Y el cambio es bonito, loco, 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 loco Y las buenas palabras, escúchala bien Y tus pies, loco, lo dije, te lo hacemos saber Esos labios me encantan, mi sonrisa también Disculpen tus penas y los ojos de miel Y el que a mi lado es una bendición Vamos a intentarlo, por ahí me preguntó Abuelte tuspohes, ese es el que, tú, 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 tú Y萝 Y vuelve a sentir toda esta pasión No pongas frente a esos dos Vuelve mi amor Si no, mañana nos diríamos Con la impaciencia Y sabrán los sabios Y vio por la mujer Por esa de me invento Mañana me rendiría Es cosas que no he tenido Hoy no tengo mi casa Acuérdate que tengo Y luego en un intento Mañana nos diríamos Con el ojo de detalle Mañana muy temprano Me puedes saltar Y arrojar a la calle Porque estás a grabar A inventarme un amante Con el ojo de detalle No sé, una vez, porque nada Y si no me permite, un día pasada noche Con tu intento en mi casa Ya me amas, te quedas Ya me amas, te quedas Ahoriéndote, cosita, acuérdate que tengo Y si no me permite, un día a día nos peleará Con el ojo de detalle Ahoriéndote, temprano, me fui mi fantasma Y arrojada en la calle La fiesta se acababa Alimentarme una parte Ahoriéndote, temprano, me fui mi fantasma Y 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 me fui mi fantasma Estos son tus logros, padre mío Seguimos pasos desde el río frío Ahora mi caminato puedo enseñar La vida se tiene que batallar Me refiero, no si antes mencionaste Un follaje de villar Yo soy ángel 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 de villar Un nervioso trago de punta Así no puedo dormir Mi cabeza da mis vueltas Tú me quieres destruir Ya soy el mismo de antes Ya no me gusta salir Hasta por mis amigos Siempre me tengo que ir Si tú te traes Te llenas de gusto Al ver que tú te traes No estás, si abajo Yo quiero decirte Que si no te gusta Te vayas largando Me vas a hacer un favor Ay, marchándeme aquí No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo que ir Ya te tengo padada De tanto cariño De llevarme en cara Tu tiempo perdido La puerta está abierta Para que te marches ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? Ay, chiquita ¿Y por qué no te has ido, corazón? Si la puerta está abierta Si la puerta está grande Totota Y si por la puerta no pares Tu con la barra completa Para que te largues condenada Oh, hombre mío Los trajo de punta Casi no puedo dormir Mi cabeza da mil vueltas Tú me quieres destruir Ya no soy el hijo de antes Ya no me gusta salir Al estar con mis amigos Siempre me tengo que ir Te vayas largando Te vayas largando Alguien que tú te estás Te vayas largando Te quiero decirte Que si no te gusta Te vayas largando 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 Y de aquí ¡Gracias por ver! 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 ¡Vuなら! León de su voz, y nos viemos el camino, en torno a esta canción Por ahí llego de mi caballito, lo que nos pasen a cantar Para cubrirlo a la manita, de alguna parte nos va a quedar Por ahí llego de mi caballito, lo que nos pasen a cantar A mi portillo cantaré, de alguna parte nos va a quedar Caminando ponemos, en el viejo carretón Y contamos a la luz, en torno a la acordeón Le pedimos siempre en el viejo carretón Y seguimos el camino, entornando a esta canción Por ahí llego de mi caballito, lo que nos pasen a cantar Para cubrirlo a la manita, de alguna parte nos va a quedar Por ahí llego de mi caballito, lo que nos pasen a cantar A mi portillo cantaré, de alguna parte nos va a quedar Por ahí llego de mi caballito, lo que nos pasen a cantar Arriba las mujeres, el sol Junto con la cachorra Junto con la cachorra A mi portillo cantaré, de alguna parte nos va a quedar De alguna parte nos va a llevar De alguna parte nos va a llevar El chelín de chocolate, clava su pistola Bala de cocahuacate A mi portillo cantaré, de alguna parte nos va a quedar O sea, el chelín de novia Que el chelín de chocolate qumétil no da Y el cheliz de chocolate recibió muchos abrazos Y los chicas invitados que olvidaron pronto el tonto Pero no me pongo, no sé yo No me pongo, no, por eso tampoco yo Y el cheliz de chocolate recibió muchos abrazos Y los chicas invitados que olvidaron pronto el tonto Pero no me pongo, no sé yo Por eso no me pongo, por eso no me pongo Por eso no me pongo, por eso no me pongo Ahí si lo tiene para ir y dígeselo Están pesaditas a la canción Se llama TEMALIA MADRE TEMALIA MADRE TEMALIA MADRE TEMALIA MADRE TEMALIA MADRE TEMALIA MADRE Y te voy a llevar mi corazón TEMALIA MADRE 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 Como la noche, una nada, por la ventana Y hasta cruzaste las cortinas, que no lo tomo Mi marido me diga, que trabajar solo para complacerte Que te llevará, se levanta por las noches Y que las flores en tu puerta no faltan Y me sona de esperar Mi marido me diga, que tengo miedo, tenemos alentos Que te mandará, quiero sin cuenta de estos Y publicaré mi Facebook cuando te quiero Mi marido me diga, que trabajar solo para complacerte Mi marido me diga, que trabajar solo para complacerte Mi marido me diga, que trabajar solo para complacerte Mi marido me diga, que trabajar solo para complacerte Mi marido me diga, que trabajar solo para complacerte Mi marido me diga, que trabajar solo para complacerte Mi marido me diga, que trabajar solo para complacerte Y yo te voy a dar, que trabajar solo para complacerte La gente que anda vistiendo salucita Y yo te voy a dar esta noche Ahí están los cámaras, paquita que ahí están sueltemente Guapán, guay, hello Allá te digo, pero padre Andale, ahí va un guapamazo con dos saxofones Y vamos a sacar el pedido chiquillo y el pedido de una tope Suena el bonito y dice Y pague lo bonito A la raza, tierra blanca de arriba Levantamos saludos A la raza, tierra blanca de abajo A la gente de los guanes A los barrateros, a los seres viejos Sierra blanca de arriba Aquí está el bonito Y ahí está por mal Y ya está bien Echando la cámara Levantamos pa' que la gente sonríe Bueno, bueno, ya está bien Si no vuelve a la gente de Cañas, aquí viene gente con la foto, con la descenteza, compañero, y lo queremos beberando arriba de los sombreros, que la cámara lo ponga, arriba, arriba de los sombreros, se dice que está bonito, aquí cañas, arriba, arriba, dice el sol. Perfecto, perfecto. Son los que vengan y son. Y como van a ver, todos los que son. Y fue Guanajuato, bonito, ya. De la boca de arriba. De la boca, de la boca. De la boca, de la boca. Y cañas, bonito. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a estar esperando Que la caminar es una bendición Vamos a inventarlo por el bien de los dos Hazte desconocer en tu corazón Hay que recuperar el tiempo de los dos Y volver a sentir toda esta pasión No pongas pretexto Vuelve mi amor ¿Y por qué no bailas? ¿Y si? ¡Páganos en la llave! Es cuando estás, es que no te vienes Es que no te vienes, te lo sabes a ver Es cuando estás, es que no te vienes Tus turnos de ventas y tus ojos de miel En este avión es una bendición Vamos a inventarlo por el bien de los dos Hazte desconocer en tu corazón Hay que recuperar el tiempo de los dos Y volver a sentir toda esta pasión No pongas pretexto El tiempo de mi amor Porque prima de las saludo de regreso Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso Saludos de regreso, saludo de la descendencia Un saludo muy especial Para todos los organizadores También para la raza Los organizadores del rodeo Saludos cordiales Saludita mi primo Y la descendencia Se llama la mujer ideal Y suena primo y dice Yo sé que estás muy triste Porque me encuentro lejos de ti Y aunque son muchas niñas Las que hoy me separan de ti Yo me doy pero mi corazón Se queda contigo Se queda contigo Enredame tu senso Acerca siento tu dulce voz Y si en todo no me olvides Y recuerda que Siempre te esperaré Llevo tu huella en mi piel Tu aroma con el nubes Con el labio es tu corazón Tu besos, tu dulce miel Con el labio es mi pasión Y aunque muy lejos esté Con el labio regresaré Llevo tu huella en mi piel Tu aroma con el nubes Con el labio es tu corazón Tu besos, tu dulce miel Y aunque muy lejos esté Siempre serás para mí Con el labio es tu dulce miel Y aunque muy lejos esté Con el labio es tu dulce miel Y aunque muy lejos esté Con el labio es tu dulce miel Y aunque muy lejos esté Pronto yo regresaré Llevo tu huella en mi piel Tu aroma con el nubes Con el labio es tu dulce miel Y aunque muy lejos esté Siempre serás para mí Una mujer ideal Con el labio es tu dulce miel Que somos en esta noche Y nos vamos a traer Y nos vamos para arriba Y nos vamos acá Conforte una vida alegre que yo te decía cuando eras mía Luz que ya de mis amores se desamprilla como las flores Y nadie llegó a tu vida y me robó lo que más quería La honra de por la vida sin tu cariño novia querida Transporte la vida alegre que yo te decía cuando todos te cierren Transporte la vida alegre que tu espíritu también se puede elegir Retiro que también a tu influencia entre los Quisiera mi amor pero aún queda el recuerdo Y así baila la raza con la banquera Nosotros nos hicimos de niños y que sea nuestro cariño También nos imaginábamos ser la culpa del destino Casar de ti no me empiezo y sentarte aquel amigo Sabía que te perdía tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre que tu espíritu también se pierde Amor de la vida alegre que tu espíritu también se muere Amor de la vida alegre que tu espíritu también se muere Que el ritmo que fue mi amigo por ese amor traicionero Amor de la vida alegre que tu espíritu también se muere Y así bailiando a tu himno es compensar Pero puede que lo hice que le ponnete lejos Y en carne es bonito y lo son A más de tierra blanca y allá arriba ¡Sanos! Y obviate a tierra blanca ¡Sanos! ¡Sí! Y obviate a tierra blanca ¡Sanos! Nos conocimos niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabías que yo me refiré al presentarte aquel amigo Sabías que te perdí, tu mirada me lo decía Amor me la miré, como se vive, también se muere No perdí lo que fue mi anhelo, por ese amor traicionado Quiero quitarlo a todos los demás, porque en el recuerdo Y hoy yo te arrancho la media, yo salgo el nuevo Por lo que andará haciendo señas, mataron a mis pulidos Y quien iba, iba a girarse, que lo matara a un amigo Alegra estaba la fiesta, se celebraba una ola Unido, 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 unido Unido, unido, unido Y yo te voy a dar la cosa Y si no si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Llegando a mi esposa Llegando a mi esposa Delante de la cabeza Si a mi esposa Y yo te viví a la pared En mi esposa Unido, unido, unido En mi esposa Que triste fracaso Ayer está arriba, ayer me indico El diante perdón es que se lleve hasta el suelo A mi me reanudan, yo vi con mis ojos Que fue el campanero Y el campanero de arriba ahorita Curiéndome rabia, un paso y un furio suave Me dejé el aplauso para que no he batado Él sabe que anoche lo hallé con mi esposa Este es el repertorio que tenemos, estos mix Y así baila la descendencia Primo ¡A la raza de palo colorado! ¡Saludos a esta vez! ¡A la raza de palo colorado! ¡Saludos a esta vez! ¡Somos ya todo bonito! ¡Saludos! ¡A la raza de palo colorado! ¡Saludos a los barreros! ¡Saludos a los barreros! ¡Saludos a los barreros! ¡Saludos a los barreros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos! ¡Aquí salve de la huerta! ¡Funtos arriba y sonreras de la huerta de las partes! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que recuperar el tiempo de amor Y volver a sentir toda esta pasión No pongas prevención Porque mi amor No pongas las palabras, escúchala bien Luzas que nunca vi, de las arrasabén Las manos que cantan, tu sonrisa va bien Con tus curas tormentas, tu sonro de mía Y la granidad es una reflexión Vamos a intentar, por el primer amor Y volver a sentir toda otra en tu corazón Y volver a sentir toda esta pasión No pongas prevención Porque mi amor Muy bien Oye, mañana el Corridazo de Maltazar, los organizadores Y no nos vamos a ir sin complacérselo, con mucho gusto El Corridazo de Maltazar, para la gente que le está solicitando Saludos para todos los organizadores, mañana están invitados al rodeo Saludos para los organizadores, que hoy ya se ven platicando por acá en el autobús Saludos cordiales, o saludos de la presidencia Antes de irnos, vamos a hacer el Corridazo El Corridazo El Corridazo Saludos para todos los organizadores que vamos a hacer el Corridazo El Corridazo de Maltazar El Corridazo de Málaga Es difícil de cruzar, porque no le botan la tapa Tiene experiencia al brincar, se quedaron con las ganas Se le esperó al tasar Solo el que caiga al corral, le sabe su contenido Por eso me regaló, venía llevando el presidio Se le esperó al tasar, se desbajó en el camino Que fue tu rumbo a la sierra, montado en tu bailador Y un caballo preferido, que no quede con amor Lo mismo bailando a banco, que un corrigón a cancillo Ay, Julia, tan tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso, como a mí hay las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela Afinen los instrumentos, deben empezar a tratar Con su conjunto norteño, empezar a parrantear El venenito seis de enero, se festejó al tasar Y con permiso, gracias Yo me lo bendiga a todos ustedes en esta noche Por habernos asistido a este gran evento A la gente de Juanita, de Valmosa A la gente de Bajuares, a la gente de Tiena Blanca A la gente de Cineguita, muchas gracias A la gente de Guayas, a la gente de Guanajuato Gracias a todos los barricanos de Bajuares, a los hombres Muchachos por acá, a la Villa del Jonsín A los hombres, muchachos de la Descendencia Les damos las gracias, por habernos asistido a este gran evento Gracias a todos los organizadores A todos los veremos, gracias a todos los visitantes Nosotros mañana, mañana estaremos Ahí en la carreta que está grande en Zacatecas Gracias, con permiso, Dios te lo bendiga Dios los lee, hasta tus hogares Con permiso, gracias, hasta la próxima Oye, para el bolsa, nos hemos ocurrido unas canciones Que tenemos en el repartorio de San Juan Y la cosa de Guayas, a la buena Oye, para el bolsa, nos hemos ocurrido unas canciones Y bueno, es que estamos en el repartorio de San Juan No se, porque hemos ocurrido unas canciones Y bueno, pues tenemos en el repartorio de San Juan Ya llegaron las morritas, las morritas parranderas, vienen muy bien arregladas, no hay quien va a mergurrecer, ya destapado su luce, empezaron a tomar, con los peches en otra mano, ya nadie la va a parar. Las morritas parranderas, ahora sigan aborrachas, ya se pusieron en el cielo, cuando están las muchachas, vienen a escuchar todos los ritmos, de pura raza enterada, que toque la deserrecha, pura herrita pesada. Las morritas parranderas, las morritas parranderas, las morritas parranderas, vienen siempre a lo que sea. Las morritas parranderas, las morritas parranderas, las morritas parranderas, vienen siempre a lo que sea. Y lo vamos bailando en esta noche, brincándole y brincándole, lo vamos a ver en secuencias y en el espectador. Ahí le mandamos saludos a todos los espectadores de esta noche. ¡A la masa de la producción, el García Pérez! ¡A la masa de la producción, el García Pérez! ¡A la masa de la producción, el García Pérez! O al frío Oye, oye, no vamos Muchas gracias Sus amigos de hoy y siempre Las descendencias desde San Lorenzo Re grandes acotecas Y sí Es la descendencia Muchas gracias Con permiso Con permiso Nos vamos para la próxima Estos son los de García Vamos, vamos a ver Y que hay que conseguir Bueno, permiso, hasta la próxima Esta la venta de los hijos Gracias, hasta la próxima Hemos terminado nuestra presentación Esperamos verte muy pronto Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.